Explosión en la torre de Pemex en el Distrito Federal, confusión en la colonia Ansures en el Distrito Federal, lo acaban de escuchar. Nuestros compañeros de Foro TV acaban de dar la información de los lesionados, citando a las autoridades locales. 22 heridos y un muerto. Rey Rodríguez está en CNN México. Rey, adelante, buenas tardes. Decía que a esto hay que añadirle una información de último momento, Camilo, que es que según los primeros reportes ya oficiales, fue una acumulación de gas lo que provocó esta explosión en el edificio B2 del Centro Administrativo de Recursos Humanos de la Torre de Petróleos Mexicano. Para ser más exactos, Camilo, el incidente ocurrió a las 3 de la tarde con 55 minutos, para ser mucho más exactos.